Y yo vi como una bolita pequeña se me subió hacia arriba de la cara y esa bolita era chiquititica, iba creciendo, creciendo y creciendo y según la bola iba creciendo, así mismo mi respiración se iba cortando y adivinen, nada, todo estaba en el completo orden que se dejaba en la noche Ahí se siente una energía bastante negativa, no sé si es que ahí hay algún cuerpo enterrado o que se dice también que parrilla esté enterrado ahí Si el príncipe urbano te dice a ti, te voy a dar 200 mil pesos para que tú amanezcan la casa del kilómetro 5 dime, ¿qué tú haces? 200 mil pesos, dominicano No, nunca Saludos mi gente, ¿qué tal? Bienvenido a Mr. Blade Creador Mi gente, por el apoyo que ustedes le dieron al anterior video de la casa del kilómetro 5 yo le traje otra vez, otra vez, otro video sobre esto y le traje una participante, o sea, alguien que estuvo allá en la casa del kilómetro 5 de día y de noche Mi gente, con todos ustedes, Brenda Hola, hola, ¿qué tal? Tranquilo, tranquilo Noche fría hoy, vale Fría y es posible que llueva, señores Vamos a hablar de terror La casa del kilómetro 5 Brenda, tú eres miedosa ¿A ti te gusta el misterio? Cuéntame, dime Yo soy muy curiosa Lo que es misterio, esa cosa a mí me encanta, me fascina ¿Tú ves películas de terror? ¿Tú ves toda esa cosa? Sí, esas mayamente son mis películas favoritas ¿Cuál es la película tuya favorita de terror? Harry Potter Harry Potter, wow, es fuerte Bueno, yo quiero saber ¿Cómo se da esto de tú ir allá a la casa del kilómetro 5? ¿Cómo se te da esa oportunidad? Tú fuiste como participante, dime, cuéntame Pues yo fui como invitada El príncipe urbano me invitó junto con un par de compañeros más Y pues yo quería hace mucho tiempo ir a ese lugar Porque había escuchado hablar sobre la casa del kilómetro 5 Yo como que quería experimentar a ver si era verdad Y dije, bueno, esto es una buena oportunidad Son 60 mil pesos que estaba dando el príncipe Tú fuiste a competir, fuiste a competir No, ay, pero yo no Aunque 60 son 60, cualquiera se lo ganaría Pero no, yo no fui a competir Simplemente fui como prácticamente como testigo De que eso sucedió Mira, tengo entendido de que hubieron más de 30 personas Que querían participar en esto Y se echaban para atrás Como que cuando analizaban esa historia De lo que había pasado en esa casa Tenían miedo ¿Es cierto eso? Noel Gray me lo dijo aquí en el video que yo hice con él ¿Es cierto eso? Sí, eso es totalmente cierto Incluso habían personas que querían participar Y los familiares lo llamaban de una vez Que no, porque habían escuchado la historia de ese lugar Que no lo dejaban participar Ok, ok Y simplemente Guillermo Guillermo fue el duro que se atrevió a ir para allá Una pregunta Cuando a ti te dicen de ir allá a la casa del kilómetro 5 Tú viste la historia ¿Tú te sabes la historia de eso? Más o menos, porque ya eso es como una leyenda que hay aquí en el país Que eso es algo que ya como que uno prácticamente nace sabiéndose esa historia Mira, vamos a ver Porque aquí es así, señores Aquí es si sabe o no sabe Yo creo que tú le cuentes un poco de esa historia al público Para ver si en realidad tú te sabes la historia Porque no, señores, mire, ella estuvo ahí de noche también Ellos fueron de día y fueron de noche Y ella estuvo ahí Yo creo que tú le cuentes la historia un poco al público Para que ellos sepan que sí, tú te sabes eso Bueno, según la historia trata sobre Padilla Él tenía su esposa y sus hijas Él parece que tenía un amorío con la esposa del presidente Según decían Y mandaron a matar a sus hijas Y su esposa la quemaron en su propia casa Él estando preso Entonces, yo me imagino que según esa ira acumulada que él tenía Cuando él sale de prisión Que me parece que fue Trujillo que dio la orden para que saliera Se dedica prácticamente a esto A raptar niñas Que raptó como alrededor de 12 o 13 niñas Y las mataba y las tiraba a la fosa que hay detrás de la casa Que eso es lo único que queda totalmente intacto Wow, miren, mi gente, estoy realmente sorprendido Miren, se la sabe la historia Porque yo que la he analizado a profundidad Y he investigado mucho sobre esto Sí, coincide con todo lo que yo he podido investigar Mira, ¿cómo fue ese trayecto de ustedes Cuando iban de camino ya a la casa del kilómetro 5? Porque Noel Grey me dijo que La gente se asombraba cuando ustedes le preguntaban De que se iban a ir para allá Porque ustedes no encontraron la casa de una vez Como no eran de allá Cuéntame, ¿cómo fue todo eso por el camino? Eso fue un transcurso un poco cansoso, para así decirlo Porque salimos a un lugar Que nosotros no sabíamos exactamente dónde queda Porque se dice en el kilómetro 5 Pero viene quedando como entre medio del 5 Y el kilómetro 6 Viene quedando casi al final del kilómetro 5 Entonces nosotros en una ocasión nos paramos a almorzar Y alguien nos preguntó que si era para allá que íbamos Que si nosotros éramos locos Porque eso era muy riesgoso Que si uno no conocía la historia Pero nada, fuimos con Dios por delante Cuando estábamos ya en la autopista Duarte Tuvimos que dar muchísimas vueltas Porque no encontrábamos el lugar Porque ahí lo único que quedan Es prácticamente las ruinas Lo único que queda ahí completo En su estructura es la fosa Pero lo que es la casa Simplemente queda una parte de abajo Que es la parte de ladrillos Que no era de blo en ese tiempo Que se construía Si no de ladrillos Eso es lo único que queda Ok, sí Porque yo vi en el video Que la casa no se ve Hay un monte Hay totalmente bosque Alrededor Mira, yo tengo una pregunta Que Noel fue que me dijo anoche Y yo quiero confirmarla Hoy contigo Sobre una cosa que se escuchan ahí ¿Sabes? La leyenda cuenta Que ahí se escuchaban gritos de niña Que se vio una mano Que arrastró Una niña hacia el río Todo eso son Cosas que están en la historia Pero Noel Grey me dijo en mi anoche Que se sentía una mala vibra Cuando ustedes iban entrando A la casa del kilómetro 5 De día En la vez que ustedes fueron de día ¿Qué tú pudiste sentir Cuando tú ibas pisando Los alrededores de la casa? Pues la verdad Se sentía una energía como tensa No te voy a decir que desde el principio Se sentía una energía Wow, que es muy negativa No, no, no Al principio cuando Yo entré Que ya yo podía decir Que estaba en la propiedad De esa casa Se sentía una energía como tensa Como un ambiente pesado No sé Pero la energía negativa Negativa, negativa Que tú sientes Que te da como escalofrío Es en la parte trasera Wow Mi gente En la historia se dice Que ahí en la fosa Es que se echaron Los cadáveres Allá a la que parrilla Lo echaba Realmente se siente Se siente así Porque Noel Gray Me dijo Que se sentía de que algo Como que te alaba Como que Como que tú sentías Esa mala vibra Y también me dijo Que tú estabas Del lado atrás Allá Donde está la fosa Y él estaba más adelante Y tú lo llamaste Con miedo Dime Cuéntame Cuéntame eso Pues pasó Hace varios años atrás Yo había visto un video De unos chicos Que ellos fueron allá Y en el video salía Como que en la fosa La fosa Cuando uno oye Mencionar una fosa Uno cree que para abajo Pero no Esa es así La estructura es para arriba Entonces en la parte de abajo Se observaba Que había un orificio Yo quería ir a comprobar Si ese orificio estaba ahí Incluso yo hasta Entré en la cámara Del príncipe Y todo Entonces La fosa estaba Más o menos aquí Y aquí había un Un pequeño orificio En la tierra No tan profundo Pero no tan bajito Tampoco Y ahí a mí me dieron El calofrío Ese fue el único lugar Que yo pude decir De todo ese lugar Que yo sentí Totalmente miedo Que llamé a noi De una vez Y le dije Venga a ver Y desde que él vio De una vez Me fui de ahí Corriendo Porque ahí se siente Una energía bastante negativa No sé si es que Ahí hay algún cuerpo enterrado O qué Se dice también Que Parrilla Está enterrado Ahí Es algo que dice La leyenda Para mí Para mi pensar Él debería estar ahí En esa parte Que yo vi Porque es que Se siente una energía Demasiado Demasiado Negativa Que no tiene Como explicación Imagínate Que eso fue de día Imagínate tú De noche Que alguien Vaya para allá Hay que tener Mucha valentía Para una gente Que quiere amanecer Para allá Bueno Nosotros aquí hablando Hay que dársela A Guillermo Que duró como Seis horas y media Ahí En el patio Tú sabes Afuera Ahí Realmente Es muy fuerte Y dime Te tiraste fotos Ahí en la fosa Cuéntame Claro Yo hice una foto Y no hice muchas fotos Porque el miedo No me dejaba Mi gente La foto que ya se tiró Vaya Nosotros vamos a ir pasándola Para que ustedes la vean Porque aquí es real Real Lo que nosotros hablamos Bueno No es lo mismo Tú estar ahí de día Que estar ahí de noche Y ustedes hicieron dos videos Uno de día Uno de noche Cuéntame la experiencia Cuando tú Empezaste a entrar Ahí de noche Que tú sentiste En ese momento Dime Cuéntame Sinceridad aquí Bueno A mí no me gusta Recuerda mucho eso Cuando yo entré de noche Cabe destacar Que yo iba Con un miedo interior Porque yo salí corriendo En el día Por lo que yo sentí Detrás de la fosa Y yo tenía miedo Cuando yo entré En la noche Yo puedo decir Que yo tenía miedo Yo no quería Durar mucho rato Ahí Y yo estaba Que yo creía Que el príncipe Terminara de montar Las cámaras Y todo eso Para irnos rápido De ahí Y dejar a Guillermo Solo Pero que Pasó otro asunto Con las cámaras Que pasamos Prácticamente Dificultad Para montarlas Porque las cámaras Se apagaban Y se prendían Se apagaban Y se prendían Incluso en una ocasión Yo misma llegué a pensar Que cuidado Si era que el príncipe No había cargado la batería Wow Eso es real Real Porque Noel Gray Me estaba hablando Mía noche De eso De la cámara Eso es cierto Claro Entonces eran dos cámaras Que por lo menos una Tenía que funcionar Pero no Entonces Ellas prendían Como que grababan Un par de segundos Fuá Y se apagaban Wow Wow Y La fosa Fuiste para allá Para la fosa ¿Quién? Para allá no me acerqué More Y yo Claro que no Yo estaba Que era que no me despegaba Del grupo Porque yo sé Lo que yo sentí En el día Imagínate en la noche Wow Pero tú ves películas de terror Tú me dijiste Que te gustan ver eso Ver eso Claro Pero hay que verla Y tú estar en el lugar No es lo mismo No es lo mismo llamarlo Que verlo llegar Como dicen Muy fuerte Muy fuerte Ok Entonces Dejan a A Guillermo solo Se van Tengo entendido De que Guillermo Quería comer pollo De que le gusta mucho el pollo De que Ese hombre enfermo con eso Cuéntame ¿Es cierto eso? Que quede pollo y pollo Sí Incluso Antes de nosotros Ir al lugar A la casa A lo que queda de la casa Nosotros estábamos Drenando Y había una gran variedad De cosas diferentes Había mariscos Entre camarones Langostas Muchísimas cosas buenas Que él podía coger Él podía pedir Una de esas cosas No Él quería pollo Pollo Una botella de agua Y una mesa de domingo Primer hombre Primer hombre que yo veo Primera persona que yo veo Que prefiere pollo Antes de camarones Sí Él pidió también Una mesa de domingo No sé para jugar con quién Pero él pidió Su mesa de domingo Y se le puso Su mesa de domingo Y en el video se ve Que él estaba jugando Yo no sé con quién Pero él estaba jugando Tengo entendido Que él dijo Que él quería Esa mesa de domingo Allá Para él jugar Con el diablo Que él Tenía ese pollo ahí Esa silla vacía ahí Para que él fuera Y se sentara Allá Wow Eso es demasiado fuerte Tú que Tú que tuviste ahí Eh Eh Dime De qué tan real es eso Él en realidad Insistía y pedía Esa mesa Para jugar con el diablo Con el propio diablo Oye yo Yo estaba asustada Porque Guillermo Él paraba diciendo En muchas ocasiones Que él veía cosas Y decía Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Y a mí como que Los pelos me hacían así Y me volvían a bajar Porque es algo Terrorífico Algo que Que te asusta Y más allá Yo esas acciones Que él estaba haciendo Que quería una mesa Para jugar El dominó Para jugar solo Con el diablo Que él decía Que quería jugar Eso es algo Que Que es terrorífico Wow Muy fuerte Muy fuerte Mira Entonces Se fueron De ahí Se fueron Para un hotel Me imagino Ah Que no se me pase Que me dijeron Que había una ambulancia También especialmente Para él Por si él Le daba algún ataque O algo Dime Confírmame Eso es cierto Si Si el príncipe Buscó una ambulancia Tenía la disponibilidad De una ambulancia Y un médico De esos médicos Que van en la ambulancia Que es amigo de él Él se facilitó Para eso Estaba cerca Que en el área No hay mismo Porque ese Era otro Prendejo No piso No piso Se iba a quedar Ahí frente a frente Ajá Estaba disponible Para cualquier emergencia Que Guillermo llamara Le dejamos un teléfono También Con suficiente saldo Batería 100% Para cualquier emergencia Que se sintiera Un poquito mal O cualquier cosa Que llamara 191 Ok Ok Entonces mira Guillermo Duró prácticamente 6 horas y media 6 horas y media Porque Fue como a la una Fue que salió Si Más o menos O a la una y media Algo así como a la una Entonces Guillermo Tú que estabas ahí Con los muchachos Allá donde Ustedes estaban Amaneciendo ¿Cómo se escuchaba La voz de Guillermo Cuando llamó? ¿Tú pudiste escuchar? ¿O no estaba ahí? ¿Estaba en una habitación? Cuentan La verdad Cuando él llamó Yo no escuché Porque yo estaba Más dormida Que despierta Estaba entredormida Pero el príncipe Se veía muy Como que asustado Él fue Y nos despertó Nos llamó A los que estaban Nos durmiendo Y salimos corriendo De una vez Porque El príncipe dijo Corre, corre, corre Que Guillermo está mal Que está mal Que me llamó Y nosotros de una vez Salimos de ese barro para allá Para ver Que era Lo que le estaba pasando Cabe destacar Que yo no quería ir Porque era de madrugada Y yo tenía miedo Pero tenías que ir Porque te gustan Las películas de terror Pero la película Para no vivirla En 4K No es lo mismo Llamarlo que verlo Me imagino que seguro Ustedes pensaron Que le dio algo Se puso mal Le dio un ataque O algo así Allá No Yo mismo Yo me imaginé Que quizás Él había visto algo Y quizás Se puso Porque hay personas Que ven en espíritu Y se ponen como locos Eso fue lo que yo Me imaginé Claro Y no Y como te digo Mira donde pasan Casos trágicos Así como ese Se queda influenciado Eso es real Lo que dicen Que no creen Señores Eso es real Lo que sale ahí Muy real Entonces cuando ustedes Llegaron allá ¿Cómo tuviste a Guillermo? Tú fuiste allá Donde él estaba Yo me quedé En el auto En el carro Porque no quería salir Por miedo Obviamente Pero Yo vi cuando Él se lo llevaba No lo montaron En el mismo vehículo Y él se retorcía Así Se quejaba Del dolor Que no aguantaba Yo misma dije Bueno Pues verdad que Guillermo Está mal No sé si fue En los nervios Que le atacaron O fue su querido pollo Que le jugó Mala jugada Ok Pero De verdad De verdad Si se veía Que estaba mal Se veía Que si estaba mal Y mire Yo te voy a decir algo Los ataques de nervios Dan muchísimos síntomas Dan sudores Dan de todo De todo ¿Tú crees que será Realmente que él se puso mal O le dio un ataque de nervios? Dime Bueno Pueden ser las dos cosas No se sabe No se sabe Porque no puedo No puedo decir Y asegurar Porque yo no estoy en su cuerpo Pero A lo que él se veía Si se veía Como que era Que estaba Como enfermo Que se yo Porque Ese hombre Se retorcía Y casi hasta lloraba Estuvo Un hombre llorar Y más Como Guillermo Eso es algo Muy muy difícil Y eso fue Lo que más a mí Como que me abrumó En esos tomas De que Se pusiera mal Sí Mira Y los espíritus Dan Atacan De diferentes maneras Puede ser Un espíritu De esos mismos Que se le metiera Y le hiciera eso ¿Tú sabes? Sí Quizás sí Porque él En muchas ocasiones Los llamó Para así decirlo O sea Como que Como que Él estaba Como que jugando Con ellos Como que si ellos No eran nadie Como existe lo bueno Existe lo malo También Entonces A veces No debemos Como que provocar Tanto Cosa que pasó Mucho Que hizo mucho Y además También decía Que veía Que veía Cosa que pasaba En una ocasión Él llegó A decirnos Nosotros Detrás de cámara Que él había visto Un hombre Sin cabeza ¿En serio? Wow Él no los dijo Detrás de cámara Y dice Yo no dije eso Él no lo dijo Ya cuando nosotros Íbamos saliendo En busca De los preparativos Para que haya Amanecer ahí Dice Yo no se lo dije allá Porque ustedes Son muy pendejos Y cosas Pero si No los dijo Wow Es valiente Porque un hombre Que ve Algo sin cabeza Ahí Y sigue Que quiere Amanecer ahí Es muy valiente La verdad Cabe destacar Que para ir Para allá Eso fue Eso fue Un acuerdo Toda la cosa Había mucha gente Que querían participar También Muchísima Y dentro Dentro de todas Esas Quien terminó Ganando Fue él Wow Renunciaron Los otros Renunciaron Todos Sí Había muchos Que renunciaban O sea Había muchos Que decían Que iban a ir Pero cuando veían La hora de la verdad Se echaban para Habían otros También Que querían ir Pero las familias De ellos No dejaban Que fueran Los llamaban Y decían Mira que tú Estás loco ¿No? Que tú sabes La historia de ahí Eso para Guillermo Poder ir para allá Eso tuvo que hacer Un acuerdo Por escrito Con abogado Con abogado Y todo Con abogado Y todo Eso no fue De que querí Que ni hacía Lo loco Entonces tuvo que hacer Todo eso Por escrito Con abogado Y ese papel Lo cargaba El príncipe Ahí Tú que viviste Esto en carne propia Y que estuviste ahí Viste todo lo que pasó Y todo lo que pasó Con Guillermo ¿Qué es tu opinas De los 60 mil pesos? ¿Tú estarías de acuerdo A que él Le den el dinero? Porque él Prácticamente Perdió Perdió ¿Sabes? No se lo ganó ¿Pero qué es tu opinas Sobre eso? Pues mi opinión Es que en realidad Eso fue un reto Se hizo un acuerdo De tal hora Hasta tal hora Y pues Él no cumplió El horario Que tenía que cumplir Él no amaneció Él se fue como A la una A una y media O sea que No No ganó el reto No debería De tener O sea que El príncipe No tiene como que Una obligación De darle los 60 mil Porque en realidad No ganó Pero yo digo Que quizás Por su valentía Que él tuvo De amanecer ahí Duró una cuanta hora Cómoda Si ya Si el príncipe quiere Él pudiera Sí Si pudiera darle algo Pero no es que sale Como una obligación Realmente Porque en realidad No ganó No ganó Mira Te voy a preguntar algo Que se está moviendo aquí Aquí hay un caballero Que está desafiando A Guillermo Que dice Que dice Que él es un pendejo Que no sirve para nada Que él amanece ahí Que lo lleven Yo lo vi El caballero Y de que lo vi Dije Ese no es el hombre Que amanece ahí Porque se lo dije A Noel Gray También aquí Cuando le hice Cuando hicimos el video Ese no es el hombre Yo sé que tú viste ese video Porque tú sigues esa plataforma Tú crees A sinceridad Que ese es el hombre Que amanece ahí En esa casa Dime a sinceridad No 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 Porque es que Te digo Que para Guillermo Ir para allá Fueron como 30 personas Yo creo Más o menos Sin mal No pierdo la cuenta Que querían ir para allá Y se pusieron Como prácticamente Como una mini competencia A ver quién daba Y al final y al cabo Simplemente quedó Guillermo Y él resistió Porque yo sé Que si Guillermo No se vea enfermado No se vea puesto así El amanece Claro, claro Bueno Ya tú lo escuchaste Directamente Tú no eres el hombre Que amanece ahí Y hay un video Atención los seguidores Del Príncipe Urbano Hay un video Que se grabó Que todavía no ha salido Yo le invito A que estén pendientes Porque va a salir En la plataforma Del Príncipe Urbano Que él está desafiando Ahí claramente A Guillermo Y quieren Quieren un encuentro Con Guillermo Para decirle Su verdad en la cara Así que Vayan Allá al canal Del Príncipe Urbano Para que estén activos Cuando salga ese video Bueno, mira ¿Qué experiencia Aparte de esta Tú has tenido ¿Te ha salido algo? Alguna vez Tú has tenido experiencia Con lo sobrenatural Dime a ver Pues Una vez Hace mucho tiempo Yo tenía Cuando eso Como nueve años Más o menos Hace mucho ya Digo, tú no eres tan vieja tampoco No, pero vamos a ponerle un chico No, pero vamos a ponerle un chico Que hace mucho Mi mamá trabajaba en un orfanato Y yo iba con ella O sea, yo me quedaba con ella Y estudiaba ahí mismo En ese orfanato En ese orfanato También había una leyenda O no está todavía Que se decía Se dice Que ahí había un cementerio antes También Del orfanato Se ve un árbol Una mata de mango Donde Trujillo Mandaba a Por cara a las personas Exactamente Que se ve también Y en ese orfanato Cuando uno Se acostaba Me acuerdo que la hora de dormida Era como a las nueve de la noche O sea, era temprano Las habitaciones Quedaban de un lado La cocina y el comedor Quedaban del otro Desde que uno Trancaba las habitaciones Tú escuchaba Como esa cocina Y ese comedor Eso era acabándose Y esa silla Rin, rin, rin Y eso Caedero tanta Eso era como que Se estuvieran acabando La cocina Y el comedor Tú creías que cuando Amaniciera el otro día Tú ibas a encontrar Un caos total Y adivinen Nada Todo estaba en el completo Orden Que se dejaba en la noche Wow Y no era No era algo Que simplemente Diz que lo escuchaba yo No, eso era Todos los que iban ahí Incluso habían empleados Que hasta Se iban de trabajar De ese lugar Por el miedo Había una prima Mía también Que trabajaba allá Ella dormía En otra habitación Que ella Casi todas las noches De madrugada Iba donde mami Tocándole la puerta Porque ella Veía una sombra Bañándose en el baño De ella Con la llave abierta Wow Muy fuerte Mira Te digo que lo que pasa En esos casos De que Cuando pasa algo trágico En un lugar Los demonios Cogen Toman ese lugar Tú sabes Para hacer cosas Como para ellos Por eso es que Ahí nunca hay paz Jamás Va a haber paz Donde pasa algo trágico Eso Tú puedes confirmarlo De que si ahí pasó algo Ahí Es algo que se dice Esa leyenda De que había un cementerio Y yo completamente Mil por ciento Para mí Eso es creíble Es verdad Porque como Yo duré ahí Casi dos años Como año y medio Alrededor Eso era todas las noches Eso no había paz A mí me daba miedo Salir de noche De la habitación Wow Muy fuerte Muy fuerte Y tú has tenido experiencia Con algo Que es muy incómodo Que esto es La parálisis del sueño Que tú estás Que tú sabes Que tú estás despierta Pero tú no puedes mover el cuerpo Tú no puedes hablar Que es algo Que a muchas Muchas personas Le ha pasado esto Con lo sobrenatural ¿Te ha pasado esto alguna vez? Sí En una ocasión Cuando yo vivía con mi abuela Me pasó Que era que yo estaba Como que Yo estaba como Entre durmiendo Y despierta En caso era como Que yo veía todo Pero como no podía moverme Ni nada Y yo vi Como una bolita pequeña Se me subió así arriba De la cara Y esa bolita Era chiquititica Y iba creciendo Creciendo Y creciendo Y según la bola Iba creciendo Así mismo Mi respiración Se iba cortando Eso Esa bola Como que estaba Absorbiendo Mi respiración Y llegó un momento En el que ya Yo no podía respirar Yo me estaba asfixiando No podía ni moverme Ni podía ni llamar Ni nada por el estilo Y mi mamá Fue la que me despertó Porque parece que Ella me escuchó Sofocada Y fue y me despertó Quizás si ella no me había Despertado Hoy en día Yo no estuviera aquí Porque yo me iba A asfixiar Yo no podía respirar Yo estaba como que Cayendo en un río Así que me iba Para la profundidad Y no podía subir Si el príncipe urbano Te dice a ti Te voy a dar Doscientos mil pesos Para que tú amanezcas En la casa del kilómetro cinco Dime ¿Qué tú haces? Doscientos mil pesos Dominicano No Never Son doscientos Ni cinco millones Que me de No Yo no amanezco ahí Si así es que yo Me voy a hacer rica Me voy a quedar pobre No amanece No amanece No Ay Eso déjenselo a Guillermo Pero yo no Mira Hay mucha gente Que están comentando aquí En el video Que yo publiqué Que dicen que ellos Quieren participar Que Guillermo Es un cobarde Que ellos si amanecen ahí Tú que viviste esto En carne propia Que experimentaste Lo que realmente sucede ahí ¿Qué tú le dirías A esa persona Que han comentado bastante Que ellos si quieren estar ahí? Lo que yo le recomendaría Es que No es lo mismo Llamarlo Que verlo llegar Como dicen Porque eso es un peligro De ambas partes Porque puede ser Todas las personas No resistimos Algunos espíritus Hay algunas personas Que los resisten Más que otros Otros que no Que hasta se pueden morir Si ven un espíritu Y no tanto lo malo Sino que también Es una zona Muy solitaria No hay nadie En ningún alrededor O sea que Te ven que tú entras Hay muchas personas malas Te ven que tú entras ahí De que A cumplir un reto O a ver Y pueden ir A atracarte Un ejemplo Dejarte ahí tirado Y nadie se va a dar cuenta De que De que eso pasó ahí Porque Reitero Ahí no se para nadie Eso es una avenida Entonces No vayan Vean la historia Ahí en YouTube Que sale en muchísimas partes Si quieren sentir Un poquito de miedo Vean la película Que da un poquito De miedo también Pero no No vayan Y quiero decirle También que La película Que hay De la casa Del kilómetro 5 No es La historia Realmente De lo que sucedió Ahí No No Porque en la película Como que se hace Como un resumen De lo que pasó ahí Pero si usted se va Basado a la historia Se dará cuenta Que es completamente Diferente Además también se dice Que cuando estaban Haciendo la película Esas personas Pasaron mucha lucha Porque la cámara Que se le apagaba La planta no funcionaba Y eso Y mira Y tengo entendido también De que ahí en el video En toma de eso De la película La cámara captaron Muchísimas cosas Sobrenaturales Que eso se hizo viral Y se habló muchísimo De eso Si porque a veces Las cámaras Captan cosas Que uno no puede percibir Si mal no recuerdo Creo que en la parte 2 Del video del príncipe Del príncipe urbano Había muchas personas Que comentaban Que se escuchaba algo Como en el minuto 10 Por ahí Y yo me di a la tarea De escuchar a fondo Lo que ellos Estaban diciendo Que escuchaban Y en realidad Si se escucha un sonido Que no era De ninguno De nosotros De los que Estábamos ahí Claro Claro Eso es real Mira y los animales También Especialmente los caballos Y los perros Sienten la cosa mala De una vez De una vez Yo estoy 100% seguro Que si ustedes Hubiesen llevado un perro Para allá Había estado vuelto loco Y ladrando Y haciendo muchísimas cosas Tú sabes Sí Porque los animales Tienen un sexto sentido Que nosotros no tenemos Y ellos perciben Todas esas cosas Pero si bien No lleva un perro Seguro yo corriendo Te imagino un perro ladrando Yo atrás de esa fosa No había ladrado Había ladrado Porque es que los perros Tienen eso Tú sabes Como un ojo sobrenatural Para ver las cosas espirituales Que nosotros no tenemos Guillermo dice Que él tiene la huella caliente Y los perros Y los caballos Tienen algo parecido Así tú sabes Pero con la vista Y con el olfato Tú sabes Porque también En la película de Andrea Tú ves cuando el caballo Hace así Que se echa para atrás Sí Esa película Marcó mi infancia Eso es algo fuerte Entonces Es que los animales Tú sabes Se dan cuenta Y ven muchas cosas Que nosotros No podemos ver Mi gente Muchas gracias Por llegar aquí Ya a esta parte del video Muchas gracias Por ese apoyo Para finalizar ¿Qué tú le quieres decir A esa bella audiencia Que no está viendo Un mensaje Para ello? Pues Mi último mensaje Es A esa persona Que se están haciendo Hicidas en la cabeza De ir A ese lugar Conocer No lo hagan No lo hagan La vida es mucho más importante Que cualquier cosa Y a pesar de las cosas Espirituales Que salen ahí Sobrenaturales También está la maldad humana Está la maldad humana Que puede ir cualquier persona Y hacerles un daño Y no queremos que eso pase Vean las entrevistas Los videos Vean los videos Del príncipe De esta plataforma De No es Grey Y ahí se van a notar De muchas cosas Que quizás En muchos blogs Que hacen No están Claro Mira Tú eres el que sabe Si quiere ir O no Esto es un mensaje directo De alguien que vivió En carne propia Lo que se dice De la casa del kilómetro 5 Así que ya ustedes saben Así que ya ustedes saben De la casa del kilómetro 5